Cosas que solo hacen los bopsito que no hacen los buenos jugadores. Número 1. Un bopsito es capaz de salvar a un amigo aunque estén en medio del pastaseo. Número 2. Un bopsito compra paredes y ni siquiera sabe para qué es. Número 3. Un bopsito sigue reviviendo a sus amigos le vales y lo matan a él. Número 4. Un bopsito le dispara a lo primero que vea. Número 5. Un bopsito se encarga de rematar a los enemigos para que sus amigos sigan matando a los otros. Número 6. Un bopsito le vale madre donde curarse. Número 7. Un bopsito le dispara al enemigo aunque no le dé ni un brillo. Si te gustó dale me gusta y sígueme para más vídeos. Número 6. Número 6. Un bopsito le dispara a los enemigos para que sus amigos sigan matando a los enemigos para que sus amigos sigan matando a los enemigos. Número 6. Un bopsito le dispara a los enemigos para que sus amigos sigan matando a los enemigos para que sus amigos sigan matando a los enemigos.